Pagando Voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra